La Dirección de Defensa del Consumidor está atenta a cuántas denuncias efectúen los habitantes que sufren qué cosa. Aprovechamiento de inescrupulosos comerciantes que a partir de un fenómeno que produce mal, ellos lo aprovechan. Pero en este caso, que a todas luces es una injusticia, por suerte no pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque la grave tormenta e inundaciones no derivó en malas conductas. Y esto lo dice el director de esta Defensa del Consumidor, el doctor Pedro Cezani. No, denuncias concretas y formales ninguna. Por trascendidos, por cosas que uno va conociendo, porque está caminando, porque estamos preocupadísimos por resolver esta situación. Sabemos que puede haber algún tipo de abuso, pero formalmente no hubo ningún tipo de denuncias. Y en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con lo tuyo, ¿cómo es que viene la mano? Digo, ¿viene tranquila o viene realmente preocupado por cosas que uno no puede manejar? No, en cuanto a lo que hace específicamente a Defensa del Consumidor, nosotros estamos trabajando activamente previendo algún tipo de situaciones que serán consecuencias, si se quiere, de este tipo de desgracia que nos ocurrió. Y seguramente, valga la redundancia, vamos a tener que operar sobre las pólizas de seguros, porque sé que, me imagino que puede haber conflictos. Ya vivimos una situación similar, recordarás, hace tres años atrás, con el granizo. Entonces, vamos a ver qué pasa con los seguros combinados familiares. En ese caso fueron las tejas, ¿no? De las techos. Claro, en el caso de las tejas es un tema referencial a lo que estábamos conversando recién, incluso. Porque recuerdo que en la zona de Vicente López, el precio de la teja se había quintuplicado en el momento de la desgracia de ese granizo. Entonces, la recomendación nuestra, como estamos en una economía de mercado libre, era de que se vayan a adquirir los productos a zonas donde no se vieron afectadas y los precios se mantenían en valores constantes. ¿Cómo sirve? ¿La gente tiene idea de que la Defensa del Consumidor es un espacio en el que lo van a defender? Sí. Lo que nosotros en realidad hacemos es equilibrar la situación del denunciante frente a la capacidad que tiene aquel que provee bien esos servicios que es especializado en el tema. Esa es nuestra acción de Defensa. En realidad, nuestra tarea principal es que se cumpla con las relaciones de consumo en su debida forma. Esto quiere decir que se cumplen las modalidades del contrato, se respeten los precios, se respeten las entregas. En ese aspecto es donde nosotros podemos actuar y tenemos facultades. ¿Es decir que irías un paso adelante de la denuncia de la gente? Bueno, justamente. Yo creo que la tarea fundamental que tiene un funcionario es estar anticipándose a los inconvenientes. Cuando vivimos esta desgraciada situación anterior con el problema del suministro de energía, nosotros cuando tuvimos el primer corte allá por los primeros días de noviembre, exactamente el 7, ya empezamos con todas las averiguaciones del caso, intimaciones a las empresas distribuidoras para que nos expliquen qué medidas iban a tomar respecto a si volvía a ocurrir este problema. Entonces, es estar adelante. Hoy, francamente, el equipo de profesionales que acompaña el trabajo que estamos desarrollando, está analizando profundamente las posibilidades de conflicto que puede haber en las pólizas de seguros. Porque estoy convencido que si vivimos una experiencia similar a la del granizo, de que va a haber inconvenientes porque no todas las pólizas contemplan inundación y determinados, a ver, siniestros que puedan producirse a consecuencia de esto. Lo mismo con los automotores. Vamos a letra chica, hay que mirarla muy mucho, ¿no? Sí, a veces, no solamente la letra chica, primero que la letra chica está prohibida, o sea que no se le da validez, incluso sancionada cuando se ponen ese tipo de tipografías. Pero más que eso, es que nosotros todos, incluso los abogados, yo soy abogado, no leemos con detenimiento un contrato. Y yo creo que ahí está el control preventivo, es donde analizar al momento de efectuar la operación o la contratación del servicio, analizar bien de qué estamos contratando.